Ponerse en los zapatos del otro, entiendo que es de las cosas más difíciles que el ser humano tiene. Es muy fácil juzgar. Hay amistades que se burlan. El amigo, qué gordo tú estás, qué flaco tú estás. Ese pantalón no te queda bien. Vieja, ¿y esa falda? Oh, qué zapato más feo. Fulana, pero esos cabellos no están de nada. Pero qué chulo sería que nos dijeran, bueno, mira, me gusta tu pelo. Yo hubiese puesto así, si tú quieres yo te ayudo. Ey, pero vamos de compra un día. Quizás tú tienes mejor gusto, puede ser. Quizás esa persona tampoco tiene dinero para comprar. El t-shirt que tú tienes para ir al salón más caro o comprarse los zapatos más caros. Pero la gente no pregunta. Lo primero que le llega a la mente es decir, qué feo está. Yo me compro lo de 50 mil, qué bueno. Pero porque tú te lo compras, no es que le ha dicho que el otro pueda comprárselo. Sé buena persona y di, vamos a comprártelo o te voy a regalar esto. No es más fácil. Tratemos de ser personas de luz, de bien, de sumar. Vamos a ayudar más y el mundo va a ser más bonito. Mi actitud cambiará mi mundo. Con mi actitud puedo cambiar el mundo de otras personas. Gracias por ver el día. ¡Gracias!